A continuación le damos la bienvenida al ingeniero Hernán Bellante de la empresa Lapsa Argentina. Dicertará el tema beneficios técnicos y económicos de utilizar el lubricante correcto en un compresor de amoníaco. Hola qué tal, buenas tardes, mi nombre es Hernán Bellante de la empresa Lapsa Argentina, me ocupo de la gerencia de lubricantes industriales de la compañía y continuando con este plan que tenemos de capacitaciones en lubricantes para compresores de refrigeración. En el día de hoy vamos a abordar puntualmente los beneficios técnicos y económicos que podemos conseguir al utilizar aceites doble hidrotratados. Hacer una comparativa breve acerca de los lubricantes tradicionales, los lubricantes de nuevas tecnologías y hacer un paso a paso acerca de lo que se busca de un aceite adentro de un compresor de amoníaco, los beneficios que conseguimos tanto técnicos como económicos y darles un poco de información acerca de las ventajas y los ahorros cuantificándolos que se pueden llegar a obtener. Así que, bueno, pasamos un poco al temario. El temario del día de hoy va a estar enfocado con una muy breve y rápida introducción acerca de lo que es la selección del lubricante según el tipo de gas. Cada clasificación de gases tiene una tendencia, tiene una preferencia de usar una base lubricante, un aceite lubricante de una determinada característica. Así que eso va a ser una breve introducción para que los tengan de referencia. Y después sí vamos a ir a trabajar bien enfocados y puntualmente en lo que tiene que ver con compresores de amoníaco. Compresores de amoníaco que tienen una de la aplicación más fuerte en lo que es la industria frigorífica. La mayoría de los compresores son de amoníaco. Así que vamos a abordar un poco las tecnologías anteriores, las tecnologías actuales, los beneficios que podemos obtener utilizando aceites de óleo de tratado. Para cierre de la capacitación del día de hoy, vamos a mostrar solamente un caso para no extendernos mucho, solo un caso de éxito donde queremos mostrar y hacer hincapié en la importancia que tiene el cambio de tecnología y cómo podemos crear un ahorro energético realmente que impacte el presupuesto de cualquier compañía alimenticia, cualquier industria alimenticia. Muy bien, vamos a la primera propuesta del temario, lo que es la selección según el tipo de gas. Dependiendo de la clasificación que tengan de ASHRAE acerca del tipo de gas lubricante, hay una tabla, hay una referencia, hay una categoría de qué tipo de base lubricante, qué tipo de aceite lubricante utilizar. Esto, más que nada, no quiero hacer un desarrollo muy profundo de esto porque esto es más que nada un cuadro, es un cuadro, una referencia que les va a quedar a ustedes como reporte, como informe, cuando termine la jornada y cuando les lleguen las presentaciones de cada uno de los disertantes. Pero sí les quería dejar esta introducción y este material para que les quede bibliografía o de referencia el día de mañana cuando estén trabajando en el campo y tengan que utilizar una guía rápida de qué lubricante utilizar según el tipo de gas que estén trabajando. Sí, sí, en la charla nos vamos a enfocar acerca de esto, sí, nos vamos a enfocar acerca de los compresores de amoníaco y de las diferentes opciones que tenemos y que existen para lubricar los compresores de amoníaco. Hay una diferencia muy grande, hay un producto tecnológicamente un poco más moderno, productos que se llaman doble hidrotratados, dependiendo del tipo de fabricante lo pueden encontrar como aceites semisintéticos, como aceites grupo 2, grupo 2 más, inclusive a grupo 3 o mix o mezcla de grupo 3 y 3 más. Pero la verdad es que lo que uno trata de abordar es acerca de la problemática que nos encontramos con el uso de aceites minerales, donde en los compresores tradicionalmente se encontraban formación de residuos, lacas, donde había que hacer un cambio de aceite en forma continua, donde tenía una reposición, un consumo de lubricante que era muy alto, y cómo trabajando puntualmente con aceites de una tecnología más moderna, aceites doble hidrotratados, nosotros conseguimos beneficios cuantificables y muy importantes para la gestión técnica y la gestión económica de una industria alimenticia, de un frigorífico. Primeramente les quiero presentar y hablar acerca de qué hablamos cuando hablamos de un aceite doble hidrotratado. Básicamente el aceite doble hidrotratado es un aceite que viene de un origen mineral, o sea, sale del petróleo, sale de un origen mineral, pero que se le va haciendo un tratamiento con hidrógeno a muy alta presión y temperatura para darle una mejor calidad de refinado. Se consigue un aceite mucho más refinado, un aceite que se acerca en performance, en rendimiento a las tecnologías de aceites sintéticos. Vamos a la otra propuesta, a la otra presentación, puntualmente el otro slide, perdón, acerca de los procesos de refinación. El tradicional o el habitual proceso de refinación y extracción de aceites minerales dentro de la industria petroquímica, la industria de lubricantes, es a través de un petróleo crudo que se le hace con un proceso de disolventes, de extracción por disolventes, diferentes filtraciones, purificaciones a la base lubricante, donde se elimina algunas parafinas y se consigue un aceite base lubricante. La diferencia del doble hidrotratado es que se introducen, como pueden ver en la presentación, se introducen dos etapas en el proceso productivo, en el proceso de elaboración de aceite lubricante, se introducen dos tratamientos severos con hidrógeno, y ese severo tratamiento con hidrógeno permite un desparafinado, una purificación de la base lubricante, para que sea un idioma un poco más común para todos los que estén escuchando del otro lado, que nos permite un aceite de mejor rendimiento, ¿sí? Grupo 2, grupo 3, tratamiento con hidrógeno, presión a muy alta temperatura, básicamente lo que se busca es que desde un aceite mineral se consiga la performance o el rendimiento de un aceite sintético. Por eso es que muchos en el mercado lo conocen no como doble hidrotratado, sino como aceite semisintético, porque el rendimiento de un aceite sintético, el que está un poco más en la industria petrolera los conoce como grupo 2, grupo 3, grupo 2 más, grupo 3 más. Básicamente se trata, y vamos a la parte digamos operativa y práctica, de que el lubricante tenga un rendimiento y tenga una performance de un aceite sintético para que justamente tenga beneficios técnicos y económicos cuando uno quiere lubricar el componente mecánico. Puntualmente, cuando fabricamos un aceite para compresores de amoníaco, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué necesitamos que el aceite lubricante consiga adentro de un compresor de amoníaco? Vamos a desarrollar cada uno de estos casos puntualmente, ¿no? ¿Qué necesitamos del aceite? Uno de los puntos muy importantes que nosotros precisamos de que nuestro aceite tenga dentro de un compresor de amoníaco es que tenga baja volatilidad, que el aceite no se volatilice dentro de un compresor de amoníaco. ¿Por qué? Porque al conseguir que el aceite tenga baja volatilidad, tenemos un menor arrastre de aceite a la línea, ¿sí? Tenemos un menor consumo de lubricante. Conseguimos y nos garantizamos de que el aceite no se va a perder en la línea, no se va a meter en la línea y que va a haber menos evaporación del aceite lubricante. Ahora vemos un poco que conseguimos. También, ¿qué otra característica nos permite esta baja volatilidad del aceite? Es una menor formación de barros, una menor formación de depósitos en los evaporadores. Tenemos menos gastos de mantenimiento, tenemos básicamente más eficiencia, mayor eficiencia del compresor. Entonces nos es muy importante esta característica. ¿Por qué? Porque cuando los comparamos con aceites minerales tradicionales, nafténicos, con aceites minerales nafténicos, que es a veces la tecnología que es recurrente, que uno encuentra en la industria frigorífica, nos encontramos que cuando cambiamos a un aceite doble hidrotratado, conseguimos un 533% menos pérdidas por evaporación del producto. Ahí está el gráfico comparativo para que ustedes lo puedan ver. Es importante esto, ¿no? O sea, que realmente se evapora mucho menos, se volatiliza mucho menos, se pierde mucho menos. ¿Qué nos consigue, qué nos permite puntualmente en el caso del filtro separador más eficiencia? Hay un 96% menos de arrastre de aceite a la línea. Tenemos casos documentados donde realmente conseguimos que haya un ahorro de un 96% de aceite que no pasa a la línea, ¿sí? Eso significa que, por supuesto, un ahorro de lubricante, ¿no? De consumo de lubricante que impacta enormemente en el presupuesto de mantenimiento. ¿Qué otra característica encontramos? Que no se forman lacas, no se forman barnices, no se forman productos. En la segunda foto que ustedes pueden ver en la diapositiva van a encontrar que aparecen residuos, aparecen lacas, aparecen barnices, aparecen suciedades que nos hacen perder la eficiencia del compresor. Toda esa suciedad va tapando el sistema del compresor y me va impactando en el rendimiento del compresor. Cada día voy a necesitar más energía para que el compresor tenga, o sea, funcione enfriando con el rendimiento y con la eficiencia que uno está buscando. Entonces, pasar un aceite doble y lo tratado nos permite alrededor de 10 veces menos tareas de limpieza dentro del compresor, que no es solo el costo de la limpieza, es la eficiencia que pierde el compresor. Ahí vamos al siguiente punto. Incrementa la eficiencia del compresor, el mejor rendimiento de los intercambiadores. Hay algo muy importante que vamos a cuantificar al final de la propuesta de ahorro energético, un ahorro energético documentado que es muy grande. Volvemos, seguimos trabajando, hablamos de la volatilidad, hablamos acerca de qué más nos hace falta de un aceite dentro de un compresor de amoníaco. Nos interesa que tenga muy baja solubilidad en amoníaco, ¿sí? Hace falta que el aceite se separe fácilmente del amoníaco. El aceite que trabaja en un compresor de amoníaco comprime el aceite y comprime el gas amoníaco. Entonces, lo que necesitamos de nuestro aceite lubricante es que tenga una muy buena capacidad para separarse del amoníaco. Que trabaje con el amoníaco, pero que no se solubilice tan fácilmente con el amoníaco. ¿Por qué? Porque en realidad de esa manera yo me garantizo que el aceite, al conseguir justamente que el aceite tenga baja solubilidad en amoníaco, conseguimos una menor formación de espuma en los separadores, ¿sí? Si hay menos espuma hay más eficiencia en el separador. Si hay menos espuma, hay menos posibilidad de que el aceite se arrastre a la línea. Si también se me solubiliza poco con el amoníaco, el aceite queda con mejor pureza, queda más puro. Si el aceite queda más puro, mantiene su característica como lubricante, mantiene su eficiencia como lubricante. Vamos a compararlos, vamos a hacer una comparación acerca de qué es lo que pasa cuando comparamos un aceite doble hidrotratado contra un aceite mineral nafténico en un compresor de amoníaco en cuanto a solubilidad en amoníaco. Hay un ensayo normalizado de la solubilidad en amoníaco con 46 grados centígrados y vemos que un aceite doble hidrotratado o familia semisintética tiene un 52% menos valor de solubilidad en amoníaco, ¿sí? El aceite mantiene sus características, mantiene sus cualidades, protege mejor contra el desgaste, porque no tiene el amoníaco que está trabajando alterando la eficiencia y las características del aceite lubricante. Por lo tanto, el aceite protege mejor contra el desgaste, me garantiza una vida útil más prolongada del compresor de frío. Me permite también mayor eficiencia en el sistema, ¿sí? Volvemos de vuelta a lo mismo, que es algo cuantificable, un ahorro de energía eléctrica en el compresor de frío. Me permite también que haya menos consumo del aceite, que es un poco lo que hablábamos en la diapositiva de recién. Por lo tanto, si hay menos consumo de aceite, menos arrastre de aceite en la línea, con todas las consecuencias negativas que tiene, ¿no? Transportar el aceite a la línea para que me termine perjudicando y haciendo un efecto de pérdida de eficiencia del compresor. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos del aceite con respecto a un compresor de amoníaco que tenga una excelente estabilidad térmica y química? No hace falta que el aceite soporte muy altas temperaturas, sobre todo porque hay una etapa de compresión donde se generan altas temperaturas y por lo tanto el aceite tiene que tolerar la alta temperatura sin degradarse, sin formar residuos químicos, químicos residuos del lubricante, propios del lubricante expuesto a altas temperaturas. ¿Qué pasa cuando el aceite también está expuesto a altas temperaturas? El aceite empieza a volverse, tornarse más viscoso, se engruesa el aceite, el aceite se torna más viscoso y tiene esa particularidad que se me va de rango en las características físico-químicas del producto y deja de funcionar como un lubricante eficiente, me empiezan a aparecer depósitos, me empiezan a generarse formación de barros dentro de un compresor, que es justamente una de las particularidades que necesitamos del aceite, que no lo haga, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen los residuos? Si aparecen residuos, barros, depósitos, me limitan el rendimiento, me van obturando todo lo que son los componentes que tenemos dentro del compresor, intercambiadores, válvulas, me va perjudicando el rendimiento en general del compresor. Y lo más importante, estas desviaciones, esta situación que por la situación térmica me degrada en el aceite, me van sacando al aceite de sus características originales, por lo tanto el aceite se degrada y es obligatorio, mandatorio hacer un cambio de aceite. Puntualmente un aceite que soporta bien la temperatura me permite extender la vida útil del aceite. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos comparamos en este punto? Realmente el aceite doble hidrotratado nos permite extender hasta ocho veces la vida útil de un aceite mineral. Siempre, por supuesto, que todo esto tiene que estar acompañado a conciencia con mantenimiento predictivo, ¿no? Con un estadístico acerca del estado del aceite usado adentro de un compresor, con el análisis de aceite, con tomar las muestras, analizar el aceite, ver realmente cuál es la condición y las desviaciones que se van ocurriendo. Pero bueno, volviendo, ¿no? O sea, pasando un aceite de doble hidrotratado podemos extender hasta ocho veces la vida útil, algunos casos más, algunos casos levemente menos. Lo importante, lo más importante también, algo muy importante tener en cuenta y hacer cada vez más consciente de que utilizamos menos lubricante, por lo tanto reducimos el daño al medio ambiente, cuidamos más el medio ambiente, porque cambiamos menos el aceite porque nos dura mucho más tiempo. Y algo muy importante que además del medio ambiente y la vida útil y todos estos factores importantes, es que bajamos el costo de mantenimiento. Hacemos a una empresa más eficiente económicamente hablando. Realmente cuando uno cambia el aceite ocho veces menos, permite que el ahorro sea importante. Hay una, en la diapositiva, ustedes pueden ver que hay una comparativa, ¿no? De qué, cómo va. Generalmente uno tiene muy asociado el cambio de coloración que no siempre 100% directo, depende también del paquete de aditivos, pero uno tiene asociado un cambio de coloración con, o en forma directa con la degradación del aceite, con el proceso de oxidación. Un ejemplo muy típico que es la oxidación, cuando uno corta una manzana y la deja expuesta al oxígeno, ve que la manzana va cambiando su color, va tornándose con un color un poco más marrón, oscuro. Con el aceite pasa exactamente lo mismo. El proceso de oxidación es un proceso que se da dentro de un compresor, por el contacto con el oxígeno, por el contacto con diferentes elementos oxidantes, y uno acá tiene una foto, qué es lo que ocurre con un aceite doble hidrotratado, con una tecnología que le permite una muy alta resistencia a este proceso de degradación por oxidación, comparado con un aceite mineral, no como el aceite mineral va cambiando su color, se va oxidando y se va degradando. Entonces, bueno, la importancia, digamos, de comparar en este punto y conseguir un producto que rinda mucho más tiempo. Seguimos, ¿qué necesitamos del aceite? ¿Qué otro valor o factor muy importante necesito de mi aceite lubricante en un compresor de frío, en un compresor de amoníaco, con el que estamos hablando? Bueno, tiene que ver con el comportamiento de bajas temperaturas. Realmente el aceite necesita tener un excelente comportamiento de baja temperatura. El aceite tiene que tener muy baja concentración de parafinas, porque eso me va a dar la fluidez, la movilidad, la capacidad, digamos, de que cuando se transporta el aceite lubricante a la línea de frío, de bajas temperaturas, siga teniendo esa fluidez para que retorne, para que vuelva, digamos, al sistema en general, al compresor, y que no tenga el problema de taponamientos en los filtros, de deformación de residuos, de parafinas que me van obturando en general el sistema. Acabamos, ¿no? Con una foto justamente de qué es lo que pasa con el aceite cuando tiene parafinas, cuando se va degradando, ¿no? Y cuando tiene un mal comportamiento en bajas temperaturas dentro de un compresor de frío. Bueno, cuando comparamos con un aceite doble hidrotratado, nos encontramos que los puntos de fluidez de un aceite doble hidrotratado terminan siendo hasta un 27% más abajo. Lo mismo, siempre volvemos a lo mismo, eficiencia de un compresor de frío. Eficiencia es ahorro energético. Es, por supuesto, que un montón de ahorros que a veces son más intangibles, pero es proteger al compresor, que es una herramienta muy costosa para que tenga una vida útil muy larga, que lo conseguimos con aceites doble hidrotratados. ¿Qué necesitamos del aceite? Perdón, ¿no? Uno parece monotemático, pero siempre volvemos a esto. Pensemos qué necesitamos del aceite y cómo nos comparamos con las tecnologías viejas o anteriores. Minerales contra doble hidrotratados. Necesitamos que el aceite tenga un comportamiento multigrado. El aceite multigrado, un aceite que me permite poco cambio de viscosidad con los cambios de temperatura. Significa que la película lubricante se va a mantener más correcta o con un espesor que es permanente. Es más difícil, pero para que se vea gráficamente, sea un espesor que se mantiene más permanente ante los cambios de temperatura. Por lo tanto, la lubricación va a ser más eficiente. El desgaste del compresor va a ser menor. ¿Qué nos hace falta del aceite? Protección contra la rumbre, contra la corrosión. Estamos trabajando en un compresor que está envuelto en un ambiente con amoníaco, comprimimos amoníaco. El lubricante, entonces, tiene que prevenir la formación de herrumbre, de corrosión, dentro de cada uno de los elementos mecánicos que tenemos en un compresor de amoníaco. ¿Qué más nos hace falta? Hablamos de etapa de compresión, hablamos de la etapa, digamos, de frío, de evaporación. Hace falta que el aceite tenga también un alto valor en lo que es el flashpoint que dicen las hojas técnicas o el punto de flama, que podemos decir en español, por supuesto. Donde nos asegura que también el aceite está apto y está preparado para trabajar en altas temperaturas. ¿Y qué pasa cuando nos comparamos en este punto, no? O sea, notamos que el índice de viscosidad duplica los valores de un aceite de doble hidrotratado con respecto a un aceite en asténico. O sea, es mucho más estable ante los cambios de temperatura. La película lubricante se mantiene mucho más estable ante los cambios de temperatura. Notamos también que la fluidez del producto en bajas temperaturas es de menos 27 contra menos 42. Realmente el impacto es muy grande, nos permite una garantía de fluidez a muy, muy bajas temperaturas con respecto a los aceites en asténicos. El flashpoint, la operatividad del producto en aplicaciones de muy alta temperatura, también es muy mayor, muy superior. La capacidad antidesgaste, el comportamiento o la protección antidesgaste del lubricante en asténico contra el mineral es prácticamente, en el caso del doble hidrotratado, el doble de capacidad antidesgaste figurativo, ¿no? O sea, viendo el ensayo con respecto a un aceite mineral en asténico. Si no hay desgaste, hay menos consumo eléctrico, hay menos fricción, hay menos consumo eléctrico, hay más vida útil del compresor. Realmente los impactos son muy grandes. Yo les quiero hacer un breve resumen acerca de las ventajas que uno consigue al usar un aceite doble hidrotratado en un compresor de amoníaco en comparación con la tecnología clásica o tradicional o más antigua del aceite mineral en asténico, que es el ahorro energético, que con eso vamos a hacer el cierre. Ahorro energético, más duración del compresor, menor desgaste, ¿no? Los valores más importantes. Que permite el cambio de aceite mucho más largo, uno cambia el aceite cada mucho más tiempo. Que hay mucho menos consumo, hay menos plata, menos gasto que uno tiene que tener o que va a tener cuando usa un aceite doble hidrotratado. Hay menor formación de residuos, de lacas, más eficiencia del compresor en general, debido a esta capacidad de tener también un aceite que es más limpio, ¿no? Menor retorno del aceite, reducción de los costos de mantenimiento, mayor seguridad personal, ecología, menor disposición final de residuos. Bueno, realmente es un resumen de las ventajas que es impactante, ¿no? Realmente es una diferencia muy grande pasando productos de tecnología superiores. Como todo va evolucionando, también evolucionando los aceites. Y este es un caso, ¿no? Evolucionar un aceite doble hidrotratado, grupo 2+, nos permite realmente cambiar a una tecnología que nos va a permitir ahorros gigantes dentro de un compresor de amoníaco. Vamos dando un cierre ya con la presentación al último tema, un tema que no es menor, donde, bueno, mencionamos un caso de éxito acerca de una compañía cervecera muy importante, mundial, ¿no? Es un caso puntual de Argentina, es un caso mundial, donde hicieron un ensayo comparativo y en este caso particular, encima, en el ensayo comparativo está hecho entre dos aceites también doble hidrotratado, ¿no? Una tecnología y otra tecnología de doble hidrotratado para marcar un poco de la diferencia. Realmente ya habían hecho un ahorro importante anterior comparando un doble hidrotratado con un aceite mineral nafténico. Inclusive ahora, dentro de productos dobles hidrotratado, pudieron, y ahí están los números en la tabla, pudieron conseguir, llegaron a conseguir un ahorro, una baja de 16,75 kWh en el compresor donde se ha hecho el ensayo, donde se hizo el ensayo. 16,75 kWh representan en la moneda, en dólares, en aquel país donde se hizo el ensayo, 175.000 dólares al año. Realmente, el ahorro económico es impactante. Y por el solo hecho de cambiar a un producto de mejor tecnología, a un producto que a veces uno, precio por precio, lo puede llegar a encontrar un poco más caro, a veces tampoco, pero el impacto que puede generar cambiar una tecnología mejor de lubricante, económicamente hablando, ahorro energético es muy, muy grande. Y sobre todo si hay empresas que están trabajando en la ISO 55.000 y el desarrollo, digamos, de ahorro energético y en el cuidado del medio ambiente, y cómo optimizar las formas para gastar menos energía. Realmente, en el caso de los compresores de amoníaco, donde hay mucho consumo eléctrico, el lubricante puede hacer una diferencia enorme. Si a alguno le sobra 175.000 dólares para regalarme, bienvenido por supuesto. Bueno, nada, esa es un poco la presentación que querías darle. La presentación por supuesto que le llega. Solamente agradecerles el tiempo y bueno, decirles que estamos a disposición para los que le haga falta. Y seguimos en contacto. Seguramente nos veremos en la próxima presentación. Muchas gracias.